Las miradas te dicen muchas cosas, ¿no? Es una manera de tú prácticamente deducir cómo anda tu vida. La gente te mira con admiración, otros extrañados, y uno reacciona según el estado de ánimo, de cómo está uno y cómo están las personas, ¿no? Las miradas te dicen el estado de ánimo en que la gente se va a disfrutar del concierto. Entonces, prácticamente en el concierto uno trabaja precisamente para eso, para el corazón y la mirada de la gente. Bueno, el romántico de estos tiempos, el último de los románticos, me dicen sencillo, modesto, amigo, familiar. En sí, la gente me define como un hombre natural y cubano, ¿no? Tienen un poco de razón la gente, soy una persona natural, soy cubano 100% y que me gusta la familia, me gusta la transparencia, la verdad y cantar. Cambié de una carrera para otra, me atrasé un poco en el tiempo, me desfasé un poco en el tiempo para hacer música y creo que fue el error más grande que he cometido. Una, separarme de mi familia, muy pequeño, desde niño, mi familia materna, paterna, mis hermanos, y la otra, no haber estudiado música en mi vida. Es sencillo, yo quiero seguir cantando, quiero seguir cantando. Y ojalá que la vida me dé mucha salud para seguir cantando y ver a mis hijos también desarrollarse en el medio donde están desarrollándose hoy en día. Pero hay tantas cosas que he hecho y me faltan por hacer que ahora mismo no puedo definir qué me gustaría hacer y no hacer, la verdad. Tuve la dicha de tener una gran familia, hermosa familia, y de perder a mi abuela. Entendí que son de las cosas que me faltan, que me falten ahora mi familia, que me falten mis amigos, que me falte la canción y que me falte mi público. Cuba es todo lo que te he dicho. Cuba es lo que me garantiza y me garantizó ser un ser humano diferente, ser Guardo Mendoza.